Música Han vuelto en esta comparsa, viva la gracia, es el componente de los ochenta Llegó en los años perdido hasta la vergüenza, pero conservan toda la esencia Aquí tienen el ejemplo de este portento que es conocido por Caracol Que desde los infantiles viene lo mismo y la misma voz Y aquí está el magreco que se conserva tan fabuloso Que está Navidad cantó con los niños a Nidelfonso Que han compuesto un trío de esos que ahora van por todas partes Gallego, Perico, Ramos y el Catalino con su deflante Y aquí está Chique Mayone con dos cojones, pero tan feo como era antes Si morir es ley de vida, yo quiero morir en Cádiz porque en Cádiz hay que morir Y dale con la manía, te lo vuelvo a repetir En Cádiz no hay que morir, y aquí no hay más ley de vida Que en Cádiz hay que vivir Morir Como quieres que te lo diga, picha, como quieres que te lo diga ¡Gracias! ¡Gracias!